Bien chicos, me estoy calentando aquí preparándome para el 20.5 El día de hoy está siendo un día super super frío Entonces por eso me puse esta chaqueta para estar en calor más rápido Bien, el día de hoy vamos a hacer el 20.5 Ustedes ya vieron nosotros que estaban super duros, estaban super pesados El 20.5 también está super 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 hardcore Pero lo vamos a hacer, les voy a mostrar que es lo que hay que hacer Bien, hay que hacer 40 Rick Mosellabs, bomberitos en las anillas Terminados de los, hay que hacer 180 parwa, sentadilla con balón, lo tiras bien arriba 180 de esos y hay que rematar con 80 calorías remando Aquí ustedes me van haciéndola, ¿cierto? Bien, la ventaja es que usted se puede tirar eso como quiera Tiene 20 minutos para completar todas las repeticiones Y las puede hacer como usted quiera Voy a hacer 10 bomberitos primero y ya después se tira 10 con el balón Y el remos y así hasta terminar todas las repeticiones Como usted quiera lo puede hacer, tiene 20 minutos para hacerlo Y estoy pensando que estrategia tomar, no sé Bien, la cuestión es esta, aquí en el bug, bueno hay anillas Pero no hay lugar para hacer los Rick Mosellabs Por cuestiones de seguridad, una vuelta ahí que pasó Entonces no se puede hacer con las anillas Entonces que voy a hacer yo, lo voy a hacer en barra Es un comodín ahí Porque obviamente hacerlas en barra es mucho más fácil que en anillas Pero no importa, vamos a hacerlas Así que déjenme en los comentarios ustedes como creen que me van a ver con toda Como unos bichos Muy bien, y les cuento que la estrategia que decidí tomar a la final Para terminar todas las repeticiones en el menor tiempo posible Y de la manera más eficientemente fue la siguiente Tirarme 4 rondas de 5 Mosellabs, 15 pelotas a la pared 5 Mosellabs, 15 pelotas a la pared y 20 calorías remando Eso era una ronda Hacer 4 rondas de eso me sumaba todas las repeticiones que tenía que hacer Así que vamos a ver cómo nos va ¡Gracias! 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 17.45 Eso me llevo a terminarlo todo, todo ¡Ah! Me subo duro así Me imagino como me hubiera ido Donde lo hubiera hecho con anillas Donde lo hubiera hecho con anillas No creo que hubiera terminado aún ¡Guau! si lo invito a que lo hagan estos fueron ya todos eran 5 opens los 5 se los hice los 5 los termine en los 5 y todo espero que les haya gustado si quieren ver más como esto denmelo en los comentarios nos vemos en la próxima y como siempre con todo y vamos a ver a los nuevos bichos